Yo te vié, me voy a... ¿Qué? ¿Dentro los sau? ¿Estoy ansokeando? Alve ¿Estoy ansokeando? ¿Estoy ansokeando? ¿Estoy separados? ¿Estoy ansokeando? ¿Estoy ansokeando? topeen, 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 topeen a3 topeen siguiente es parte ok ok cuando se ve el chapco, quédense acá metanse adentro metanse adentro metanse adentro rango del plan cambian al paschmark empiezo a acercarlas poco nomas adentro a soquear soqueen el guardián cuando le vuelva no se charge ok no se charge va a bailar suelo no se charge no repitan matamos x maten x maten x topeen atento al siguiente charge adelante maten morado separado separados no se mueren no se mueren se ve la paz, no recuerden va imposicionandose los rangos acomodense apretar las últimas partes levanten acomodense bien ahora están personales si es necesario miranse bien adentro miranse bien adentro ahí están salvos hay un partigo mira un charge hacia adelante cada tres marcas vean sus marcas solo movilas denle a paschmark cada tres marcas vean sus marcas topeen x2 topeen x2 correnme correnme avancen avancen no se quien atras avancen me da algo tiene spark que te levanten te paso full paschmark déjenle pegar al otro aquí para que muera todo lo voy a tirar correnme amarillo full amarillo salgan los rayos no me maten gente solo 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 viento spark x rápido full x paro no so que en 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 parca pro grita frost voodoo cupla pulpa 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 so que en 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 potencia que no ha spoteado repartido hacia adelante hacia adelante ven si digo sol oye hace rato mueve el boss 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 no salE al Toto venga hay un par Diego venga en Aguaro Pegale a la tipa Muérete a un costado para seguir al boss Separados todos, separados todos, muéanse todos Separados todos, dale ¿Qué pasó? ¡Separados! Pull Pashmark Tendremos hasta Spark, pull Pashmark Carajen en Silly, vas un poco, está muy bajo Solo Guaro, solo Guaro Pull Pashmark No le pego bien a la Spark, please No alejen tanto los bosses No los puedo dejar al lado de la Spark Va a cambiar, va a cambiar Pegale un poquito más a Sillyboss Un poquito más a Sillyboss Cuidado, cuidado, tienen... The Fierret, The Fierret Pegale a Sillyboss Las tres marcas, siguen haciendo mecánica ¿A quién tantealo? ¿Qué? No 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 Porque si solo, juntaste los bosses, juntaste los bosses y baiteaste la cúpula. Era eso, Bench. Uy, con socket. Por vetita.